Una veintena de fotografías ponen rostro y color al 40 aniversario de la agencia EFE en Murcia. En el paseo Alfonso X el Sabio de la capital murciana y hasta el próximo 6 de julio, los visitantes podrán ver imágenes de políticos, deportistas y otras personalidades que son parte importante de esta región española, junto con momentos que dieron la vuelta al mundo. EFE, la primera agencia de noticias en español, que celebra también en 2024 su 85 aniversario a nivel global, cuenta con más de 52.000 fotografías digitalizadas sobre esta comunidad autónoma. 40 años de historia contados con la mirada de sus periodistas en Murcia.